Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es miércoles 23 de mayo de 2018 y estas son las noticias. Se reúne el candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Mead, con la militancia priista de Tlaxcala. Llama el gobernador Marco Mena a la unidad de la sociedad tlaxcalteca en tiempos electorales. Se realizó por primera vez en la entidad el proceso de insaculación para la evaluación del desempeño docente. En los deportes, Antonio el Turco Mohamed es nombrado nuevo director técnico del Celta de Vigo. En Información Nacional, en agosto se alcanzarán 4 millones de empleos generados en esta administración, afirmó la Secretaría del Trabajo. Y en el mundo, van 27 muertes por ébola en la República Democrática del Congo. Muy buenas noches, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Hola, es un placer darle la más cordial bienvenida a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo, le saludo y lo invito a que nos acompañe. En los próximos 60 minutos, usted quedará muy bien informado, muy bien informada. Le doy la bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos escuchan a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ponemos a su disposición nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí, como siempre, usted lo sabe, nos puede seguir y mandar todos y cada uno de sus comentarios. También le pongo a su disposición mi cuenta en Twitter, arroba Noticias Marior. Ahí con muchísimo gusto estoy para servirle. Y antes de ir a la noticia, a las noticias más importantes, ya le digo, lo quiero invitar a que a partir de este momento nos marque y nos haga llegar su reporte ciudadano. Sí, a través de mensajes de WhatsApp, usted nos hace llegar todos y cada uno de estos mensajes. El teléfono, ponga usted atención, es el 246-126-0113. Ahí usted nos dice qué tipo de problemas tiene con sus servicios públicos en su colonia, en su fraccionamiento, en su municipio, en fin. Aquí nosotros seremos el conducto para hacérselo llegar a la autoridad correspondiente y que esta, sí, esta autoridad se comprometa a resolverlo. Así es que, mire, son las 8 de la noche con 3 minutos, 22 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. ¿Qué le parece si vamos a las noticias? Este miércoles el candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Mead, visitó la entidad. Y esta es la entrevista exclusiva que nos concedió. Amigos de Ahora Noticias, ¿qué tal, cómo están? Tengo el gusto nuevamente de platicar en esta ocasión con José Antonio Mead. Él es el candidato de la coalición Todos por México a presidente de la República. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le recibe Tlaxcala? Muy contento de estar aquí en Tlaxcala. Un buen encuentro ahorita con el sector empresarial. En la tarde un evento mucho más amplio. Para platicar sobre Tlaxcala hay temas que preocupan al país, pero muy contento siempre de estar aquí en este estado. ¿Cómo lo reciben los tlaxcaltecas cada que vienen a este estado, señor? Mira, siempre me reciben bien, siempre me reciben con cariño y yo siempre vengo con gusto. Tlaxcala es un estado que tiene un enorme potencial. Es un estado que de tiempo atrás ha venido generando oportunidades para su gente, desde la llegada del ferrocarril, las carreteras y ahora el aeropuerto. Y es un estado que tiene un enorme potencial turístico, de manufactura, de transformación. Tiene retos, pero estoy seguro que los vamos a superar juntos. Este día, esta tarde, va a asumir algunos compromisos con las tlaxcaltecas. ¿Los podría compartir con el auditorio, por favor? Mira, con Tlaxcala tenemos que trabajar para que traigamos aquí una tercera revolución. Cuando llegó el ferrocarril hace muchos años, Tlaxcala se transformó. Cuando se ubicó en el centro de nuestra red carretera, en el centro, Tlaxcala volvió a transformarse. Hoy está a 45 minutos de lo que va a ser el nuevo aeropuerto. Y eso quiere decir que si trabajamos con Tlaxcala para fortalecer su red carretera, para invertir en seguridad y para invertir en conectividad, le vamos a dar a Tlaxcala un gran impulso para que aproveche esta tercera revolución. ¿Qué expectativas hay aquí en Tlaxcala para la coalición Todos por México? Debe irnos bien. Debe irnos bien por perfil y por propuesta. Debe irnos bien porque tenemos la alternativa que pone al centro las dos preocupaciones de Tlaxcala, empleo y seguridad, y con ambas compromisos claros y una buena estrategia. Ahora bien, en el plano nacional, candidato, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted después de que algunos mexicanos tienen algo de enojo, de malestar, con algunas decisiones que se tomaron en años anteriores en México? Que piensen en años para adelante, que lo que está en juego ahorita no es para atrás. Lo que está en juego ahorita son nuestras familias, su seguridad, y el que le apostemos a la certidumbre y no al riesgo. Es una elección bien importante en donde en casi todos los temas tenemos visiones muy encontradas. Y hay algunas visiones que para el país y para nuestras familias implican riesgo. Y hay algunas inversiones que para algunas decisiones que implican certidumbre. En esta elección lo que vamos a escoger es entre futuro y certidumbre. Y yo soy el candidato que representa para Tlaxcala futuro y certeza. De ahí la pregunta, candidato, ¿por qué votar por José Antonio Mita? Por experiencia, por trayectoria, por una hoja de vida limpia, por claridad de diagnóstico y de propuestas. Porque con Tlaxcala vamos a hacer un compromiso de modernizar sus carreteras, vamos a hacer la inversión más importante en la historia de Tlaxcala, en su rescate arqueológico y colonial. Y vamos a apostarle a que Tlaxcala, con su historia, sea capaz de construir un gran futuro. Lleva usted poco más de la mitad de su campaña y ha participado en dos debates. ¿Los debates ayudan para posicionarlo mejor? Yo creo que los debates tienen tres elementos y tres audiencias. Yo creo que una primera audiencia es la que ya lo ve uno bien. Y lo que quiere uno en el debate es que eso se consolide. Luego hay una audiencia de indecisos, que les parece que uno tiene un perfil interesante, pero que quieren ver más de uno en una situación como la del debate. Y luego está quienes no lo ven a uno bien y lo que quiere uno en el debate es atraerlos para que encuentren en nosotros una buena alternativa. Yo creo que a mí me fue bien en los tres segmentos. Yo creo que quien me veía bien, hoy me ve mejor. Quien tenía dudas, hoy me ve como un candidato competente, competitivo y además asertivo en su visión. Y quienes veían otras alternativas, hoy se dan cuenta que esas otras alternativas en temas muy importantes no tienen capacidad de presentar ideas y defenderlas. Yo creo que el debate, sin duda, me va a ayudar a consolidarme la dirección a ganar en julio. ¿Se ve como el próximo presidente de México, señor? No tengo la menor duda. Así me veo haciendo equipo más aquí con Tlaxcala. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. A la vez. Muchas gracias. Encantado. Gracias por el espacio. Posterior a esta entrevista, el candidato por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, José Antonio Mead, encabezó un evento con la militancia priista del Estado en la explanada del recinto ferial de esta ciudad de Tlaxcala. Todos los detalles con mi compañero Adam Morales, a quien saludo con mucho gusto. Adam, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Mario. Auditorio, buena tarde. Así es. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Mead, se comprometió en Tlaxcala a mejorar la red carretera estatal para aprovechar su extraordinaria ubicación geográfica en el centro del país. Regira por la entidad como parte de sus actividades de campaña, José Antonio Mead destacó que con la operación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Estado fortalecerá su economía. Ante militantes, simpatizantes, estructuras y organizaciones priistas, reunidas en la explanada del centro expositor en la ciudad capital, Mead resaltó que el turismo es otro de los potenciales que tiene Tlaxcala para destacar a nivel nacional. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, dijo que todo será posible apoyando también a los candidatos al Senado, Anabel Alvarado Varela y Florentino Domínguez Ordóñez, además de los candidatos a diputados por los tres distritos federales, Mariano González Aguirre por el distrito 1, Blanca Águila Lima por el 2 y Sandra Corona Padilla por el 3. Mite reiteró su interés de trabajar para cerrar las brechas de desigualdad en México, subrayó que ampliará y fortalecerá el sistema de salud, los jóvenes y mujeres tendrán créditos a la palabra para emprender proyectos productivos para personas con discapacidad, multiplicará los beneficios y extenderá la cobertura de Prospera al incorporar al padrón a dos millones de familias más. Remató al decir que no pactará con los delincuentes y será un presidente que aplique la ley. Mario Vitorio a comentarles que en su visita a Tlaxcala lo acompañaron el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Roberto Lima, la esposa del primer priista de Tlaxcala, Sandra Chávez, así como líderes de partidos de la coalición y exgobernadores. Hasta aquí mi reporte de Mario Vitorio. Buenas tardes. Gracias, Adán. Muy buenas noches. En otra información le comento que para contribuir a la cultura democrática de cara a la jornada electoral del próximo 1 de julio, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral presentó la plataforma digital Voto Informado. Con la finalidad de promover la participación ciudadana para fortalecer la democracia en el proceso electoral 2018, la Junta Local del INE dio a conocer la plataforma digital Voto Informado, desarrollada en colaboración con la UNAM. Jesús Lula Ortega dijo que este espacio digital podrá contribuir a una crítica constructiva de cara a la jornada electoral del 1 de julio. Saber qué piensan, qué proponen y cuál es su postura en relación con los grandes temas nacionales y por ende que puedan emitir un voto informado el día 1 de julio, que es finalmente el objetivo central de lo que en estos momentos ocupa el Instituto Nacional Electoral, además de promover la participación política de todos los ciudadanos en los diferentes ámbitos, entre ellos, por supuesto, el conocer el contexto en el cual se desarrolla el proceso electoral. Esta estrategia permitirá difundir información directamente emitida por los candidatos y se espera que tenga una mayor aceptación por la población juvenil. Estamos hablando de la tercera parte de la lista nominal de electores y que si logramos convencerla de votar por una alternativa y los convencemos de que somos la mejor opción, creo que sería un éxito para poder atraer votos hacia las diferentes alternativas políticas. Entre los temas a discusión están los de inclusión, los de no discriminación, desde luego reforzar los mecanismos de revisión de cuentas. La plataforma alberga diferentes campos de consulta, como son candidatos a la presidencia de la República, al Senado, diputados federales, gobernadores y algunas alcaldías. Finalmente, el sitio lo que permite es entrar a cada uno de estos ligas, a cada uno de estos espacios, para conocer de manera directa lo que los candidatos están planteando. Este es un ejercicio directamente pensado para contrarrestar noticias falsas, porque finalmente estos datos y estas noticias son expresadas directamente por los candidatos, están consignadas directamente en este sitio y pueden ser consultadas en cualquier momento. Para los interesados en explorar la plataforma, lo pueden hacer a través de Al presenciar el proceso de insaculación para la evaluación del desempeño docente en Tlaxcala, el gobernador Marco Mena llamó a la unidad de la sociedad tlaxcalteca en tiempos electorales. Marco Mena sostuvo, no debemos interrumpir nuestra marcha por actividades distintas a nuestras áreas de responsabilidad, por lo que señaló que el gobierno trabaja y cumple con su misión aun cuando se desarrollan las campañas electorales. Y tenemos que cuidar un valor que hemos construido a lo largo de décadas, que es el de la unidad nacional. La confrontación electoral no debe rompernos. Finalmente, después de la elección, nosotros vamos a seguir aquí. Nosotros vamos a estar aquí. Y nuestras responsabilidades tendrán que seguirse cumpliendo. Y tendremos que seguir trabajando como lo hemos estado haciendo. Vamos a la información nacional porque en agosto se alcanzarán 4 millones de empleos generados en esta administración, afirmó la Secretaría del Trabajo. La política laboral en la presente administración ha arrojado resultados con cifras históricas en generación de empleos formales en el país, destacó el secretario del Trabajo, Roberto Campa. En los poco más de cinco años que van de esta administración, de 2012 a la fecha, se ha logrado la generación de casi 3.6 millones de empleos formales. Esta cifra es superior en más de 60 mil puestos de trabajo a las generadas en las dos administraciones anteriores. Eso estuvo Campa Cifrián. Celebró que en los primeros cuatro meses de este año se crearon en promedio 1.800 nuevos puestos de trabajo formales cada día. De mantenerse esta tendencia, consideró que a finales de agosto se alcanzará la meta planteada para la actual administración. Las olas en algunas playas de las costas de Guerrero han alcanzado los tres metros de altura, derribando en ramadas e introduciendo arena en algunos restaurantes. El oleaje elevado es ocasionado por el fenómeno de Mar de Fondo. En la zona turística de Puerto Marqués se registró el hundimiento de una embarcación menor. Se tiene comunicación en 61 municipios costeros y se ha reforzado el personal de salvavidas en las playas de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica para evitar algún accidente. El uso y abuso de dispositivos electrónicos como celulares y tabletas ha cambiado nuestros hábitos, pero sobre todo el de los niños que permanecen despiertos hasta tarde, alterando con ello el sueño, lo que produce un trastorno en el crecimiento. La endocrinóloga pediatra, Zenia Yvette Santana Ramírez, comentó que a través de experiencias clínicas ha observado cómo el factor de dormir pocas horas afecta a la biología. Brindar a los infantes una alimentación adecuada y propiciar que practiquen algún deporte, promueve que la hormona del crecimiento se libere, indicó la especialista. La onda de calor sobre gran parte del país originará temperaturas superiores a 35 grados Celsius en al menos 25 estados de la República, reportó el Servicio Metrológico Nacional. El organismo detalló que la onda de calor que afecta al país ocasionará temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos. Ante esto, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, no exponerse a los rayos del sol y en caso de tener síntomas por golpes de calor, acudir a las unidades de salud. Estamos de regreso cuando son las 8 de la noche con 20 minutos. Vamos a la sección de esta noche. La hipertensión es considerada una enfermedad silenciosa. A continuación le vamos a dar cuáles son los riesgos. Cuando las personas tienen aumento sostenido de la presión arterial y ésta supera los 140 sobre 90, son diagnosticadas con hipertensión arterial. Hay varios factores que predisponen a padecerla, como el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo, explica la especialista Marta Capetillo. El consumo de sodio, sobre todo, que es el que nos puede hacer que se incremente la presión arterial, como también causas en el sedentarismo, en los estilos de vida que nosotros tenemos, el estrés. Se conoce como la enfermedad silenciosa, puesto que no produce dolor o algún síntoma, hasta que aparecen las complicaciones. Los más comunes es el dolor de cabeza, el zumbido de oídos. A veces vemos como lucecitas, entonces eso, bueno, ya son datos en los que nos está hablando de que probablemente nuestra presión se esté elevando. El deterioro a la salud es crónico, si la hipertensión no se controla, ya que altas presiones arteriales ocasionan sufrimiento a órganos internos. Puede haber tanta complicación que puede llegar el momento en el que ese vaso, con el exceso de sangre que está bombeando, se rompa y nos ocasiona problemas importantes, como enfermedades cardiovasculares, un derrame cerebral, un infarto. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición 2016, uno de cada cuatro adultos en México padece hipertensión arterial. Se presenta en el 26.1% de las mujeres, mientras que afecta al 24.9% de los hombres. En Tlaxcala existe la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas, con la finalidad de otorgar atención multidisciplinaria a personas que tienen hipertensión arterial. Aquí, más del 80% de los pacientes recibe un control adecuado para evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida. De los centros de salud son referidos los pacientes para que lleven un control multidisciplinario, ya que esta enfermedad no tiene cura. Ya un paciente que ya ha sido diagnosticado, lo que hacemos es trabajar con él. Trabajamos tanto en control de su padecimiento, pero también en la educación, que es muy importante. En la educación no solamente para el paciente, sino también para la familia. A partir de los 20 años, las personas tienen que realizarse la toma de la presión para que esta se mantenga en el nivel adecuado de 120 sobre 80. Si no hay factores de riesgo, lo recomendable es cada tres años. De lo contrario, de seis a un año. La prevención no solo es acudir al médico, sino también adoptar estilos de vida para el autocuidado de la salud. Una alimentación que sea balanceada y también que tenga sus horarios establecidos. A veces pensamos que solamente con comer verduras y frutas ya estamos haciendo una alimentación correcta, pero pues tenemos periodos muy largos de ayuno. Es por ello que el sector salud pone mayor énfasis en la prevención, ya que es la hipertensión causa de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y fallas renales. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Alonso Aguayo. Diana Rivera, Ahora Noticias. Son las 8 de la noche con 25 minutos. Vamos con el señor de los deportes, mi querido Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy bonita noche. Contento de poderte saludar a ti y también a nuestro auditorio que nos sigue en Radio Televisión ya en esta tercera emisión. De Ahora Noticias con lo más relevante del ámbito deportivo estatal y en esta ocasión internacional. Pues adelante, mi Pepe. Muchísimas gracias, Mario. Auditorio, vamos a arrancar ahora deportes y hablemos de la contratación bomba del director técnico Antonio Mohamed, porque sin dudas hablaba de que podría llegar a otro equipo de la Liga M, que sin embargo deja la Liga Mexicana, se va al viejo continente y se va ni nada más ni nada menos que al Celta de Vigo. Y aquí le presentamos todos los detalles. El turco tendrá como principal reto regresar al Celta de Vigo a los primeros planos en España. A competencias europeas, sí es posible. Tiene dos años para probar su valía que viene acompañada de un palmarés, que incluye el título continental de Copa Sudamericana y dos de la Liga MX. Ha dirigido a 11 equipos diferentes, donde resalta su experiencia en Argentina, México y certámenes continentales de CONCACAF con Mebol. Mohamed llega como un entrenador que le importa el resultado, pero al mismo tiempo el funcionamiento para llegar al triunfo que simplemente es el objetivo principal. Sin duda, con cartas para su primera aventura en el viejo continente. Y vamos a continuar con más información y hablemos de las actividades de la Olimpiada Nacional. En pasados días Tlaxcala ha estado en el medallero y aquí le presentamos las medallas que se han obtenido precisamente a favor de los clasestrategias. Tlaxcala cerró con tres medallas de bronce en atletismo de Olimpiada Nacional 2018. 800 metros planos femenil, Maya Rivera se despidió con presea de bronce, prueba que ganó la representante de Baja California, Valeria González. En segundo, Mía Cabrera de Chihuahua. La pisaquense dijo llegar en condiciones no aptas. La verdad, en un principio pensé que no iba a agarrar ninguna medalla, la verdad, pero gracias a Dios se dieron los 800 metros, que es mi prueba favorita. En los 3.000 metros con obstáculos, el oriundo de San Pablo del Monte, Erick Salvador Pérez, se ubicó en tercer lugar. La prueba la ganó Mario López de Guanajuato, César Gómez de Jalisco quedó en segundo lugar. Haber entrenado toda la temporada y pues lograr el principal objetivo que era obtener una medalla para Tlaxcala. ¿Cómo te sentiste en la pista? ¿Cómo sentiste en la carrera? Pues sentí bien, ya en los últimos 600 metros fue el cambio de ritmo. Cerró la cosecha Ezequiel Hernández, que se ubicó en tercer lugar. La competencia la ganó Dominic Salgado de Michoacán y segundo, Irán Sánchez de Aguascalientes. La sede fue Querétaro. En squash cerró la segunda jornada con par de preseas de bronce por equipos. Categoría juvenil menor sub-17 varonil que obtuvo el tercer lugar por parte de Federico Sosa, Alfredo Mijares y Saúl Huerta. Otra persea de tercer lugar se ganó en la juvenil mayor sub-19 con Axel Maldonado, Israel Oliveros y José Sánchez. Y precisamente vamos a continuar con más información porque en el squash también se han obtenido resultados bastante positivos. Esto es producto del constante trabajo que se ha realizado, por supuesto, en meses anteriores para esta disciplina. Justamente en el squash se han obtenido ya medallas de plata, de bronce. Y bueno, pues esto sin duda hace acrecentar también la esperanza de que en próximos días, porque faltan todavía otras modalidades, se puedan obtener unas cuantas más para que Tlaxcala pueda subir en este medallero. ¿Qué le parece si justamente, pues hablando precisamente de estas medallas que se han obtenido, y sobre todo en estos días en el squash, vamos a escuchar las voces de quienes han participado en este torneo en el Estado de México y los resultados positivos que se han obtenido? El squash Tlaxcalteca obtiene medalla de bronce en la Justa Nacional de Olimpiada que ya comenzó. Federico Sosa Uranga, en la categoría sub-17 individual, obtuvo el tercer lugar y con ello logra subir al podio para colgarse la presea de bronce de Olimpiada, misma que se desarrolla en la unidad deportiva de Sinancantepec, Estado de México. En la categoría individual, en la primera jornada, pasó de bait para después enfrentar a Diego Alaniz, de Michoacán, quien venció tres sets a cero con marcador de 11-8, 11-5 y 11-9. El medallista reconoce que el objetivo era obtener la anhelada presea dorada. El partido de ayer sí fue desgastante, casi lo ganó, pero no pude finalizar el partido. Y pues bueno, independientemente de eso, me siento feliz de haber logrado un podio, pero no se pudo la de oro. Las actividades del squash continuarán hasta el 24 de mayo, con sede en el Estado de México. Efectivamente, ya lo escuchábamos hasta el 24 de mayo en el Estado de México. Y además, recordarle a nuestro auditorio que la Olimpiada Nacional tiene diversas sedes en diversas ciudades, con diversas disciplinas y que la escala también está participando, por lo que seremos muy pendientes de lo que se pueda realizar, sobre todo en el boxeo, donde siempre hemos sido partícipes en los primeros lugares del medallero. Hasta aquí la información, mi querido Mario, que tengas muy bonita noche. Igualmente, Pepe, gracias. Buenas noches. Estamos de regreso y vamos a la información internacional. Ya van 27 muertes por ébola en la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud informó el martes que una persona más murió de ébola en la República Democrática del Congo. Para controlar el brote de ébola, la Organización Mundial de la Salud envió en días pasados 7,540 dosis de una vacuna experimental e informó que su aplicación ya comenzó. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África pidió que se haga una campaña de comunicación para que funcione el programa de vacunación. El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció este miércoles 23 de mayo haber cancelado el viaje que planeaba realizar en los próximos días a Israel. Philippe aseveró que la cancelación del viaje previsto entre el 31 de mayo y el 1 de junio no tiene que ver, como apunta numerosos analistas, con la apertura de varias embajadas, entre ellas la de Estados Unidos en Jerusalén, que Francia rechaza tajantemente. La anulación se debió a razones de agenda interior debido al trabajo gubernamental de los próximos días, explicó el servicio de prensa del gobierno. Rusia aprobó con éxito el lanzamiento de cuatro misiles balísticos intercontinentales desde un submarino de propulsión en el Mar Blanco, alcanzando su destino en el polígono cura en la península de Kamchatka, en el extremo oriente del país, informó hoy la Fuerza Naval. Se trata de la primera vez que la flota del norte de Rusia lanza cuatro misiles de forma simultánea desde un submarino bajo la superficie del Mar Blanco, un extenso golfo del Mar de Barents, localizado en la costa noroeste del país. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el riesgo de una avalancha del río Cauca disminuyó luego de sobrevolar los municipios del área de influencia del proyecto hidroeléctrica de Ituango, pero pidió mantener las alertas y no bajar la guardia. El mandatario dijo que el sistema puesto en marcha por el puesto de mando unificado ha funcionado adecuadamente. Que lo que ha hecho EPM, lo que ha hecho la gobernación, lo que ha hecho la alcaldía, lo que han hecho todos los que han estado enfrente con la supervisión y colaboración, por supuesto, de todas las entidades del gobierno, ha sido lo correcto. Precisó que se han trasladado cerca de 25 mil personas, incluidos trabajadores de la hidroeléctrica, alrededor de 23 mil 900, corresponden a habitantes de los cuatro municipios del área de influencia. Por primera vez en Tlaxcala se realizó el proceso de insaculación para la evaluación del desempeño docente, evento que encabezó el gobernador Marco Mena. El gobernador del estado, Marco Mena, presidió el proceso de insaculación para la evaluación del desempeño docente con la selección del cuarto grupo 2018-2019. En patio central de Palacio de Gobierno, ante docentes, autoridades del sector educativo y sindicales, el gobernador Mena destacó que por primera vez este procedimiento se aplica en Tlaxcala, como un acto de transparencia y en cumplimiento a la ley general del servicio profesional docente. Se está poniendo en práctica en diferentes estados, pero en Tlaxcala es la primera vez que se pone en práctica. Ya se está poniendo en práctica en Sonora, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Puebla y Colima. Nosotros somos un estado en donde también queremos, a la vista de todos, transparentemente, como se conoce ahora el concepto, todo mundo puede ver qué está ocurriendo para tener una lista que va a participar en este proceso. Marco Mena resaltó también que la evaluación docente es una señal de reconocimiento y mérito para los maestros en la sociedad. Lo que tenemos que hacer es dar su lugar a los maestros, su lugar a los maestros en la sociedad, no solamente en la escuela. Al fin y al cabo, en términos estrictos, un maestro es un complemento de la familia, porque es la extensión del mundo de los estudiantes, particularmente de los niños. Por eso es tan importante y a mí me genera tanto compromiso el hecho de buscar mejores condiciones para los maestros y también para los alumnos. En su intervención, los secretarios generales de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Demetrio Rivas y José Felipe Ignacio Díaz, coincidieron en que la evaluación es una herramienta para avanzar en la calidad de la educación. La evaluación nos dice en dónde estamos, los resultados de las evaluaciones nos aportan indicios confiables de la naturaleza y la dimensión de los problemas. De ahí la importancia para nuestro gremio que la evaluación sea integral. Los docentes tenemos la firme convicción de evaluarnos, pues para nosotros esto no es algo nuevo, ya que nos permite poder tener una superación profesional, elevar la calidad de la educación. El proceso de insaculación se realizó en presencia del notario público Martín Macías. La plataforma fue diseñada por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Constó de tomar una muestra de 7,513 figuras para elegir de forma aleatoria a 2,181 docentes a evaluar, que actualmente tienen cargos de jefe de sector, supervisores, directores y docentes frente a grupo. La aplicación del examen será en noviembre próximo. Alan Morales, Ahora Noticias. Por su parte, el dirigente de la sección 31 del CENTE, Demetrio Rivas, detalló en entrevista que los procesos de evaluación han dado resultados para el fortalecimiento de la educación en la entidad. Ha tenido resultados la aplicación de la reforma educativa en Tlaxcala. Detalló en entrevista el secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Demetrio Rivas Corona, pues dijo entre los logros alcanzados para los docentes se encuentran mejoras en las posiciones laborales, mientras que los estudiantes han tenido acceso a becas. Se van viendo resultados porque tengo compañeros, tengo compañeros directivos que participaron desde luego en procesos de evaluación para la promoción y hoy tenemos compañeros que producto de esa evaluación son jefes de sector, son supervisores, son directivos en todos los niveles. Al menos tengo conocimiento de alumnos que han sido beneficiados inclusive con becas en el extranjero. Dijo que para vigilar que se cumpla de manera correcta con su aplicación y no se trasgreda los derechos de los trabajadores, cuentan con ocho secretarios de organización y cada uno se encarga de alrededor de 40 o 50 delegaciones y centros de trabajo para dar seguimiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hemos estado acompañando a los compañeros, a las compañeras, primero, quitar esa incertidumbre de que es nociva, de que ponemos en riesgo la situación laboral del trabajador con la aplicación de. Nosotros como trabajadores de la educación le apostamos a la escuela pública y a la educación pública y por ende estamos comprometidos y como acompaña la sección 31 a los maestros en este proceso, los acompaña con cursos, los acompaña con talleres, los acompaña con conferencias. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Son las ocho de la noche con cuarenta minutos. Estudiantes de educación básica de la entidad participaron en la demostración de lectura en voz alta, comprensión y producción de textos, del letreo de inglés y primer maratón matemático. Los alumnos destacaron que con estas actividades pusieron a prueba todo lo aprendido en clase. Las competencias y aprendizajes adquiridas por escolares de educación primaria y secundaria de Tlaxcala se evidenciaron en la demostración de lectura en voz alta, comprensión y producción de textos, del letreo de inglés y primer maratón matemático. Al participar en el del letreo de palabras en inglés, los estudiantes pusieron a prueba la pronunciación, dicción y comprensión, como fue el caso de Joshua Hernández. Pues a mí lo que se me facilitaría sería para segundo grado, que ya de que he estudiado algunas palabras serviría para mi vocabulario de inglés. Los participantes se prepararon desde el inicio de clases en las distintas fases de las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas e inglés, informó Reina Maldonado, directora de educación básica de USET. Son herramientas básicas que les van a poder permitir a los alumnos integrarse de mejor manera a su vida cotidiana, independientemente de si continúan o no sus estudios en nivel superior. El trabajo en equipo para resolver los ejercicios de las cinco estaciones permitió que los alumnos pusieran en práctica el pensamiento lógico-matemático. César Méndez y Keren Arana compartieron cómo han evolucionado en el aprovechamiento escolar al comprender las lecturas. Pues ha mejorado porque ahora comprendes más las cosas que te dice el profesor, puedes tomar más a fondo los textos y puedes comprender más lo que te dicen tus profesores. ¿Antes te dificultaba un poquito? Sí, me dificultaba un poco más, porque pues no, o sea, tú cuando estudias nada más que das el texto y pues para acabar rápido lo haces, pero pues tenemos que estudiar más a fondo porque si queremos una calificación buena tenemos que esforzarnos. Me ha beneficiado en muchos aspectos, ya que pues a través de este proceso he aprendido a entender mejor la información de todas las materias. En esta demostración que concluye el 23 de mayo participan estudiantes de educación regular, indígena y especial, así como de secundarias técnicas y generales. Diana Rivera, Ahora Noticias. Integrantes de la vigésima tercera zona militar conmemoraron el Día del Maestro con docentes de las secciones 31 y 55. En la ceremonia se les reconoció la labor que realizan diariamente al frente de un grupo. La vigésima tercera zona militar reconoció el trabajo que realizan los docentes diariamente en las aulas. Durante una ceremonia que se llevó a cabo en el marco del Día del Maestro, el coronel de arma blindada David Morales Hernández felicitó a quienes se dedican a educar y les pidió no se desvíen del objetivo que les ha marcado su profesión. Los exhorto a no confundirse en la niebla, en el espejismo de los objetivos burocráticos, de las pretensiones superfluas, que nos desvían del noble espíritu de educar. Lo abre el amor que han abrazado y que recuerden que su misión trasciende en la vida de los niños y jóvenes. Ustedes son herederos de los grandes maestros que han forjado la historia. El comandante de la tercera zona militar, Elpidio Canales, aprovechó el acto para entregar reconocimientos a maestros integrantes de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los líderes sindicales de ambas secciones manifestaron el compromiso que tienen con la labor educativa. Hoy estamos empeñados en mejorar los procesos educativos. Nuestro objetivo central es avanzar hacia una educación de más alta calidad para los niños y los jóvenes de nuestro país. Por eso, las maestras y los maestros nos preocupamos hoy por prepararnos y capacitarnos mejor. Que es la nación quien espera, como nosotros los maestros y ustedes, a los mejores hombres ilustres. Por ello, la importancia de realizar la calidad de los servicios, los maestros y de su ejército. Pues ambos trabajamos, como lo dije, con antelación, con valores. Y esto se inculca no nomás con el discurso, sino también con el ejemplo. Y no hay mejor camino que la educación. Los docentes también pudieron apreciar una demostración de las actividades que realizan las fuerzas castrenses y del armamento con el que cuentan. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias. Vamos a nuestra sección de Reporte Ciudadano. Gracias por su confianza. El señor Rafael Rivera reporta que en la privada independencia del barrio de Silotzingo, en la comunidad de San Lucas, Coautelulpan, no tienen alumbrado público ni drenaje y la calle. Cuando llueve se ha vuelto intransitable. Han pedido al presidente de la comunidad que atienda estas necesidades, pero no tienen respuesta oficial. La señorita Janet Hernández comenta que en la comunidad de San Impólito, San Impólito, Chimalpa, las calles tienen baches. El alumbrado público es deficiente, ya que las lámparas prenden y apagan, por lo que las calles están oscuras. Ella se pregunta si hay alguna autoridad que se encargue de supervisar los gastos del presidente de la comunidad, ya que el actual no ha hecho nada por la localidad. En cambio, estrenó vehículo y sus familiares, además de tener cargos en la presidencia, también han adquirido bienes. Vamos a otra cosa. Le presentamos la agenda cultural y artística aquí en nuestro estado de Tlaxcala. La fantasía como género es inmortal. Es una necesidad básica que se puede usar para evadir, entender, complementar o mejorar la realidad. Expuso el escritor Diego Pedro Minero Arredondo en la charla que se ofreció el 18 de mayo en el Museo de la Plástica, en el marco de la celebración del Día Internacional del Museo. La idea es una plática breve con algunas ideas acerca de la fantasía en la literatura, desde el punto de vista de cómo muchas veces una gran parte de la crítica, algunos autores, un porcentaje del público, subestima mucho o desdeña mucho la fantasía, ya sea como género o como elementos dispersos dentro de otros géneros. Y desde ese punto de vista buscar comentarios sobre la importancia que en realidad tiene la fantasía en general en la literatura. Por fantasía me refiero a los elementos, personajes, lugares, circunstancias imaginativas, mágicas, difícilmente de encontrar en nuestra realidad, continuó el también artista plástico. A mí me gusta mucho la fantasía y prácticamente todo el trabajo que hago, escribiendo o en ilustración, siempre tiene algo de fantasía, ya sea como el género predominante o con algunos detalles mezclados con historias más costumbristas, por decirlo así, pero siempre hay algún elemento de fantasía, es donde me siento más a gusto. Diego Pedro impartirá un taller de narrativa a partir del 9 de junio durante ocho sesiones teórico-prácticas de 10 y media a 13.30 horas en Toshli, Estudio, Abierto y Galería, en privada Guillermo Valle, número 7, Tlaxcala. El Ferrocarril, Patrimonio Cultural de Tlaxcala, libro editado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, muestra las estaciones del tren en el estado, captadas en fotografías inéditas que diversas familias otorgaron al coordinador del proyecto, Juan Antonio Corichi Barceinas. Hice una edición en blanco y negro, varias, bueno, toda una tonalidad de grises, referente a las estaciones de tren aquí en Apisaco. Se hizo un concurso de fotografía antigua referente al tren, a las vías, a las estaciones, y aprovechamos para sacar una edición donde se incluyen todas las estaciones de tren de aquí del estado de Tlaxcala. El Ferrocarril, Patrimonio Cultural de Tlaxcala, está integrado por 50 fotografías que muestran los rieles, vagones y la gente de la época que se encontraba desde el inicio de las locomotoras en México a partir del siglo XIX y hasta los años 50. Hay desde algunas, muy pocas a color, pero fotografías en blanco y negro, te puedo decir de una de un heladero que está frente a la estación, de la gente que está en la estación misma para abordarlo, desde ver el humo de los puentes, de las vías del tren mismo y a la lejanía del tren. Es una edición de mil ejemplares, las y los lectores laxcaltecas pueden adquirirlo en la misma librería del Centro de las Artes. Con información de Edith López, Ahora Noticias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está a cargo de la restauración de las pinturas de caballete provenientes de la Capilla de Santa María de la Asunción, dañadas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Las obras enviadas a la Ciudad de México para ser atendidas por expertos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural son la Asunción de María, la Adoración de los Pastores y los Desposorios de la Virgen, además de cinco medallones con escenas de pastores y fragmentos de la pequeña Puerta del Sagrario que tiene pintado el rostro de Cristo. La restauración estará a cargo de los especialistas Irlanda Fragoso Calderas, directora de Conservación e Investigación, y María Cristina Noguera Reyes, responsable del taller de pintura de caballete. Y mañana jueves termina la Muestra Internacional de Cine en la Sala de Cine Miguel en el Ira, con la película Un Final Feliz. Termina la Muestra Internacional de Cine en la Sala Miguel en el Ira. Para este jueves 24, de Francia, Alemania y Austria llega Un Final Feliz. Al lado de los campamentos de refugiados se asientan los Laurent, una acaudalada familia con varios problemas. En su más reciente película, Michael Haneck diseña una áspera disección de una familia burguesa europea a partir de una puesta en escena que enfatiza en los espacios vacíos, las miradas y los pactos tácitos entre los personajes para reflexionar sobre la hipocresía, la doble moral y la crueldad. Recuerde, Un Final Feliz es la última película que integra la Muestra Internacional de Cine en la Sala Miguel en el Ira, con funciones a las 4 de la tarde y 7 de la noche y la entrada general de 30 pesos. Pero no olvide que, a partir de este viernes, la Sala lo espera con una nueva oferta. Se trata del ciclo Rumbo al Ariel, siete películas mexicanas nominadas a la sexagésima ceremonia de la entrega de los premios Ariel. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Y para este próximo viernes no se pierde el ciclo de cine Rumbo al Ariel, con lo mejor de la filmografía nacional. Son películas que se presentarán en 15 sedes a nivel nacional y una de ellas será la Sala de Cine Miguel en el Ira, aquí en Tlaxcala, del 25 al 31 de mayo y la entrada será gratuita. La Región Salvaje, Sueño en Otro Idioma. Vuelven. Son las películas que se proyectarán viernes, sábado y domingo, respectivamente. Mientras que para la siguiente semana, están cintas como Plaza de la Soledad, El Vigilante, El Maíz en Tiempos de Guerra y Verónica. Recuerde, estas películas están nominadas para la próxima ceremonia de los premios Ariel, una oportunidad que no se puede perder. Pues le recomendamos, mire, le recomendamos este serial de películas y recordarle que la entrada es completamente gratuita. Fabián David Ríos es quien representará a Tlaxcala en la etapa regional del certamen El Universal 2018. La educación tiene la palabra y de obtener buenos resultados, también podría representarnos en la fase nacional. En Tlaxcala se llevó a cabo la fase estatal del concurso nacional de oratoria El Universal 2018. La educación tiene palabra. Fueron ocho jóvenes tlaxcaltecas que expusieron temas del contexto nacional e internacional, entre los que destacaron educación, cultura y lectura, salud, medio ambiente, derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal. En este sentido habré que hablar del Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas es un concepto que surge en la década de los 90, en donde podemos encontrar la aplicación del Internet, la aplicación de las complejas redes de interconexión a nivel mundial. Los participantes resaltaron que este foro de expresión permite impulsar ideas y propuestas a través de la oratoria. Y encontrar el punto de expresión para que se haga el ejercicio de mi libertad de expresión, pero también para que la gente conozca las inquietudes que tenemos como jóvenes. Además de que abre un foro de expresión para los jóvenes, para conocer nuestra opinión sobre temas importantes de la agenda nacional. Su intervención constó en desarrollar un discurso con uno de los 37 subtemas. En un tiempo de cuatro minutos, fueron evaluados por Jenny Chávez, David Chamorro y Joel Chichino, campeones nacionales de oratoria. Al final se seleccionó a Fabián David Ríos, quien representará a Tlaxcala en la etapa regional del certamen y de obtener buenos resultados irá a la fase nacional. Aán Morales, Ahora Noticias. González Hernández, ellos mandan saludos a todo el equipo. La señora María Brígida García Jiménez envía saludos al señor Memo, que todos los días ve el noticiero en la Trinidad Chimalpa. Ya nos vamos a nombre de este gran equipo. Le deseo que descanse y como siempre, que tenga muy buena noche. ¶¶ ¶¶ ¶¶ CC por Antarctica Films Argentina